Música 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 Bienvenidos a un nuevo programa de Enfocados Programa de la Fundación Corrientes por los Niños Por 13 Max Televisión, Giga Red y Corrientesporlosniños.org Nuestro canal en Youtube Mi nombre es Nicolás Ramírez y estoy con la Presidente de la Fundación Corrientes por los Niños Verónica García Torrena, a quien la voy a saludar, le voy a dar la bienvenida Hola Verónica, ¿cómo estás? Pero muy bien Nico, ¿y vos cómo estás? Muy bien, muy feliz Estamos contentos, muy contentos de hacer este programa de televisión Yo soy Verónica García Torrena, presido la Fundación Corrientes por los Niños Y este programa que se llama Enfocados es de la Fundación Corrientes por los Niños Tenés que ir ya a internet, a tu teléfono, donde sea Busca Fundación Corrientes por los Niños y ponle un me gusta Porque tenemos que ser cada vez más, tenemos que estar todos unidos de la mano en este proyecto maravilloso Que solo habla de solidaridad, solo habla de compromiso, solo habla de amor, de educación, de excelencia, de proyectos y de gestión Tenemos mucho Nico en este programa Así es Bueno, contame Nico, ¿vos escuchaste algo últimamente de esa movida solidaria que se hizo en Corrientes? Así es, por vos chamigo que se organizó todo muy rápido y fue realmente un boom Hubo mucha movilización, mucha gente se acercó a ayudar, a llevar donaciones La verdad fue algo muy impresionante, muy emotivo Contame Verónica, ¿cómo fue esa iniciativa de por vos chamigo? Bueno, te cuento, yo estuve en la iniciativa porque Guillermo Morales, que es el cantante Gelatina Fue el que nos convocó a todos a algún grupo A algún grupo de cantantes, de comunicadores de los medios sociales, de ONG, de empresarios Algunos se subieron al barco, otros no Lo único que queríamos era que no sea político Que no nos identifica cada uno, sino que todos juntos vamos por vos chamigo Vos que estás inundado, vos que estás sufriendo Y hacer un mega evento en beneficio para la solidaridad Nos congregamos, nos reunimos, hablamos, cada uno tiraba ideas Conocernos es muy difícil Porque fíjate vos, personas que no nos conocíamos teníamos que trabajar juntos Así es, qué bueno, qué importante Pero muy difícil Nico, muy difícil congeniar, muy difícil Habla de humildad, habla de respeto, habla de responsabilidad Habla de poder, del poder que tienen las asociaciones civiles Nosotros, la comunidad, el poder que tenemos Fuimos, nos congregamos, vinieron los Inmahuare Vinieron, pero todos, todos, todos los más grandes estuvieron No pudieron estar tantos, porque tuvimos una grilla Desde las 2 de la tarde hasta las 11 y media de la noche Y también fue una transmisión en vivo por distintos medios La transmisión en vivo por distintos medios Y bueno, nosotros estábamos trabajando Yo quiero agradecer sobre todo, ¿sabés a quién? A los chicos que son estudiantes de la policía Aspirantes Ellos seleccionaban, doblaban las cosas Era una maratón de amor Como yo decía, hoy muchos están inundados por el agua Y nosotros estábamos inundados de amor por ellos De amor, estábamos inundados de solidaridad Estábamos inundados de alegría para transmitirles Y logramos un montón de cosas lindas Seguramente vos estás viendo estas imágenes De lo que fue el evento Y yo tuve muchas sorpresas de manera personal Que después te voy a contar Sí, qué bueno, buenísimo Vamos un poquito a lo que fue la fiesta, ¿sí? Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río El cielo y la flor En Porboche, amigo Tuve una sorpresa A mí Dios también me estaba preparando algo Y me regaló algo hermoso Que lo quiero compartir con vos Y lo quiero compartir con vos también, Nico Durante nosotros Trabajamos mucho tiempo En el voluntariado del hospital Juan Pablo II Que nos tuvimos que ir Por el egoísmo del director De ese momento que nos echó Sin causa Y lo digo en cámara Porque hay cosas que no están bien Nosotros no queríamos confrontar Entonces nos fuimos Dios nos quería en otro lugar Y ¿saben qué? En vez de morirnos Como querían algunos Que la fundación desaparezca Crecimos cada vez más Y hoy llegamos hasta la tele A estar con vos Porque las cosas que Dios quiere Funcionan Él abre las puertas Y yo también tuve un regalo Tuve un regalo hermoso Porque había una señora Sentada en la punta del anfiteatro Solita Tempranito A las 10 de la mañana Con una mochila Y yo voy y la saluda Ay señora Usted la primera Así bien que hablo Con todo el mundo Y me dice ¿Vos no te acordás de mí? Yo soy la mamá de Belinda Cuando me dice Belinda Es un nombre raro Belinda Fue una niñita Que tuvo leucemia Que falleció Y que nosotros nos unimos mucho Con un amor hermoso Y bueno Ella me abrazó Nos acordamos muchísimo Recordamos Todo lo que fue Vivir juntos Esos años Y están las palabras De ella acá Para que vos la conozcas A la mamá de Belinda Del dolor Ella trabaja En el amor Quería ser la primera voluntaria Todos los hijos Eran los voluntarios Y embolsaban Las cosas Para los inundados Y trajo su bolsita De mercadería Quizás No tenga tanto Como algunos otros Pero ella Hizo un esfuerzo Y trajo su donación Para vos, chamigo Vamos a la nota Hola Yo soy Rosa Mamá de Belinda Que Verónica Me ayudó mucho Cuando estaba internada En el Juan Pablo En la oncología Yo le quiero agradecer Y bueno A la gente De la fundación A la gente De la fundación Que estaba con ella Conmigo Y bueno Yo sé cómo agradecerle Y bueno Ahora me pongo Para irme a la fundación Ahí A ver a los chicos Una voluntaria más La mamá de Belinda Para ver a los chicos Y bueno Y darle aliento Y bueno Y bueno Y bueno De Belinda También Y bueno Bueno Qué alegría Nos encontramos acá En este evento Solidario Y parece que Dios Nos une en los corazones Ella es lo que tiene Más a su hija con ella Pero está en el corazón Y eso es lo que nos dejan Las personas cuando se van Ese amor Para seguir trabajando Por el otro Gracias y bienvenida Que son todos los voluntarios Muchas gracias Vamos a cambiar de tema Vamos a nuestra tradición Lo importante Que son nuestras tradiciones Lo importante que es Saber de qué se trata Corrientes La Cruz de los Milagros ¿Vos sabés algo De la Cruz de los Milagros, Nico? Así es, Verónica El 3 de mayo Se celebró el día De la Santísima Cruz de los Milagros Es un símbolo De nuestra fe cristiana Un símbolo De los cristianos católicos Que tiene que ver con El 2 de mayo Por ejemplo Se encienden velas La luminaria Algunas prenden Algunas familias Prenden 7 velas Simboliza Las 7 puntas de corrientes ¿Y otras qué hacen? Otras prenden 3 Por la fecha El 3 de mayo Y el 3 de abril También El 3 de abril Y el 3 de mayo ¿Y otras? Y otras prenden velas Por cada miembro de la familia Encienden una vela Jesús María En tu casa va a ver un montón Así es Que ustedes son un montón De catralleta De familia Así es Uy, bueno, bueno, bueno Vamos a ver Porque sale el recano La vela ahora Y tenemos que tener cuidado De que no se encienda Hubo una movida muy grande ¿Vos sabías que la fundación Hizo un concurso De las luminarias? Y bueno Ganó una señora Que puso una cruz Y la luz Hizo Perdón Puso una vela Y la luz Armó la cruz de Jesús Y ganó el premio Que era mercadería Lo pasamos por En positivo Cuando teníamos el programa Y ahora volvimos otra vez A fomentar el tema De las luminarias La luz es como que Dios nos viene a iluminar Nos viene a traer su amor Su energía Su calor Su luz Para poder ver Para poder tener La lucidez La sabiduría Para actuar ¿No es cierto? La sabiduría Y qué pasó Contar un poquito A la gente Qué pasó El 3 de mayo Con la cruz de los milagros ¿Qué es la cruz de los milagros? ¿Por qué apareció la cruz? Bueno Como bien decía La cruz de los milagros Simboliza La cruz simboliza vida Simboliza la fe En nuestro Señor Jesucristo Y en su momento El adelantado En San Juan de Vera En San Juan de Vera Torre de Aragón Que cuando fundaron Corrientes Que antes se llamaba San Juan de Vera De las siete corrientes Y bueno ¿Tiene que te cuente Dónde fue? Ahí bajando el puente De verdad De verdad Ahí paró Juan Torre de Vera De Aragón Bajó Y puso la cruz fundacional A donde está el puente Y hay una cruz En ese mismo lugar Sigue Nico contando Y así es Y se construyó En su momento Construyeron con un árbol Y bueno Y esa cruz Después descubrieron Los indígenas Que era milagrosa En su momento La intentaron incendiar Y no se pudo Y apareció un rayo ¿Sabías? Así es Se dice que Que apareció un rayo Que Lo mató Al que quería incendiarla ¿Ves? Sí Se dice también Que era Que eso era Una protección divina Pero también Hay una Una contradicción A ver ¿Qué dice? Él siempre diciendo la verdad Dicen que no avalan Eso del rayo Que no era una protección divina ¿Y qué era? También se habla De que De que De un tiro Que Jesús María Bueno Que fue un tiro Que mató Al indio Que quería incendiar Y nosotros vamos a quedarnos Con el rayo Que lo mató al indio Y eso tampoco avala La iglesia católica Que no es Que no No está dentro De lo sobrenatural Pero bueno Así Así te estamos contando Lo que es Lo referido a la cruz De los milagros O sea ¿Por qué se celebra El 3 de mayo El día de la Santísima cruz De los milagros? El 3 de mayo Y nosotros salimos A la calle A hacer la procesión Por la cruz Por la Santísima cruz De los milagros Por el barrio Y hay una plaza nueva Que queremos agradecer A nuestro intendente Fabián Ríos A toda su gestión Porque la plaza Quedó maravillosa Es hermosa Así es La plaza cruz De los milagros La cruz de los milagros Que los que quisieron Que los que quisieron Seguir construyendo El campanario Siempre se caían Y hasta el día de hoy Está la basílica De la cruz De los milagros Inconclusa Te invito Que vayas a ver Si no podés ir a ver Entrarlo por internet Y acá vas a tener Algunas de las imágenes Y acá vas a tener 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 En el banco de corrientes Tenemos préstamos Para cada una De las necesidades De tu empresa O tu pyme A las mejores tasas Del mercado Acércate y consultá En algunas de nuestras sucursales Banco El banco de corrientes Este bloque está auspiciado por El doctor Rodolfo Diolchi Gastroenterólogo Policlínico Del puerto Barranquera Resistente Bueno y ahora Nosotros estuvimos San Luis del Palmar Mando un beso grande A todos los sanliceños Vos sabés Nico Vos sabés Nico Cómo nos miran Te fuimos a San Luis del Palmar A entregar todas las donaciones De por vos Chamiro Y una señora me dice Usted es la de la tele Me había conocido por la voz Dice Parece que tengo voz ronca Y voz de pito ¿No? No La verdad muy buena voz Vuelve Quiero No tengo buena voz Para nada Bueno bueno Hay mucho amor acá Y lo conocimos Al padre Epifanio El padre Epifanio En el párroco De San Luis del Palmar Agradezco que tengamos Esa clase De sacerdotes Ustedes saben Y vos Nico Que se llevó Toda Toda la gestión De lo que es El empoderamiento De los ciudadanos De San Luis del Palmar Que están inundados Él armó la campaña La iglesia No están más los santos Y se armó ahí El lugar de campaña Y el stop de donaciones Entramos a ese lugar Todos ayudábamos Todos nos pasábamos Mano a mano Las cosas Y lo conocimos Al padre Epifanio Que acá está Para darte unas palabras Yo quiero que Después de este programa Tu corazón Pueda elevar Una oración Para todas estas personas Que sufrieron Las inundaciones Y perdieron Todas sus cosas Hay 12 centros De evacuados Nos necesitan Mucho Y saben lo que más Necesitan Ir a sentir Nuestra obra Vamos a escuchar Al padre Epifanio Yo sé que ustedes Saben besar también Me besarán Como un cura Porque no son curas Ya está Entonces cada uno Desde su Dios Dios le creó A ustedes Sabían que Dios Le creó a ustedes ¿Cierto? Entonces Yo estoy Yo creo que Lo que pasa Es que ustedes Tienen nomás Que descubrir Ustedes Por ahí algunos Este Creen que Dios no es para todos No Lo que pasa Lo que pasa es que todavía Capaz Ustedes no descubrieron Su manera De relacionarse Con él Acuérdense Que cada ser humano Es único Es repetible ¿Cierto? Yo mi manera De ser cura No me la cambia nadie Este Yo sé que Ser un artista Es una vocación Y sé también Que más de una vez Tienen que Tienen que Lascar la tabla Porque No llegan A fin de mes ¿Cierto? Y aún así Quieren seguir Presentando A la gente Su trabajo Y su esfuerzo Lo que pasa es que Por ahí ustedes Siempre están maquillados Están lindos Y esas cosas Y entonces Por ahí la gente Igual que nos pasa A nosotros Lo cura Es cierto Es cierto Que hay cura al pedo Y a nosotros Que algo Tratamos de hacer ¿Cierto? Y se Se llevó Se llevó Un evento Muy importante Se llevó a cabo La gestión Fundación Verónica Qué importante Lo que se puede lograr Con los medios De comunicación Y lo que logra La Fundación Corrientes Por los niños A ver Contame un poco Verónica Bueno Yo te quiero contar Que estuvimos Cuando Con estas inundaciones Llegó el agua A la comunidad OMA La comunidad OMA Es una comunidad De la escuela 442 Con quien nosotros Trabajamos Hace más de 4 años Gracias a Alejandra Que es la directora Que nos escribió Vengan a ayudarnos Vengan a ayudarnos Llegamos ahí Son 10 kilómetros Para adentro A la izquierda De El Sombrero Que queda 50 kilómetros De corrientes Muy cerquita Esta comunidad Es una comunidad Que sufrió mucho ¿Por qué? Porque tienen que caminar Una hora Para llegar a la escuela De ida Y una hora Caminan A la vuelta Y hay cañadas Cañadas es agua Hasta la rodilla Vos tenés que atravesar Siempre el agua Con estas inundaciones Llegó a sus casas A la mitad De sus casas Y lo peor De todo Sus casas Son de barro Y ellos no tienen Agua potable Ellos no pueden Venir a la televisión Quizás Pero yo cuando fui A visitarlos Me comprometí Porque sentí Como ellos Sufrí como ellos Y pensé Yo pudo haber nacido En ese hogar ¿Cómo no darnos la mano? ¿Cómo no ser responsable? ¿Cómo no levantar la voz Por ellos? Y hoy estoy acá Mostrándote las imágenes Porque el Jardín Luna Gorda Trabaja Con la Fundación Corriente Por los Niños En todos estos proyectos De empoderamiento De la sociedad civil Y entonces Cuando Alejandra me dice Estamos inundados Verónica Me manda las fotos Saqué por enfocados Ustedes nos vieron Mandé la notita A la Luna Gorda Porque ahí hay muchísimos alumnos Y los padres Tienen un corazón de oro Sumamente solidarios Y armamos la campaña El día jueves Alejandra Moncada A quien mando un beso grande Me llama y me dice Ven y busca Todas las donaciones Fuimos en la camioneta Buscamos las donaciones Con dos voluntarios Que teníamos Nicol y Atilio Que me acompañaron Menos mal Porque yo sola Llevando y trayendo Todo eso No me daban los brazos Llevamos a la comunidad Huma directo Están las fotos Están las imágenes Ellos también necesitan Que vos llegues Hasta su localidad Ellos necesitan ser alguien Necesitan dignidad Espero que este gobierno Les dé sus casas Ahora que estamos En campaña política Escuchen todos ustedes Qué bueno sería Que armemos Un proyecto Para que todas las personas Que no tengan Una vivienda digna Con agua potable Puedan tenerlo Después De estas elecciones Sea el que sea Yo brego Y le pido a Dios Que los ilumine Para que esto suceda Vamos a las imágenes Hola Hola Bien Nosotros vinimos hoy A traer Toda esta cantidad De cosas Que nos donaron Los chicos Del jardín Una gorda ¿Te acuerdas La señora Alejandra Mugada Que regaló la cocina? Vale ¿Te acuerdas? Sí Bueno A la señora Alejandra Mugada Nosotros le mandamos La esquina de ustedes De la escuela Número 442 Y ellos hicieron Toda esta colecta Con todo el jardín Una gorda Para ustedes Por eso Estamos firmando Para agradecer A todos los papás A todas las mamás A todos los chicos Le contaron Le contaron A los chicos Y dice que ella Venía contento Con su bolsita Para donar Para los filetes Contarle a alguien Sí le mojamos Yo le agradezco A la A la señora Alejandra Y yo sé que siempre Ella tienta En el que menos tiene A través de su Javisito Dándole un granito De arena Para cada una De las familias Que tenemos Muchas necesidades Porque con estas Grandes lluvias Se inundó Toda nuestra casa La casa de todos Y es una impotencia Porque vos ves Que entra el agua Se moja su esposa Y vos no sabés Que lo que vas a hacer Y tampoco Se puede salir Al pobre a comprar Porque lluvia impresionante Nos inundamos Todo el tiempo Nos da ¿Cuántos kilómetros Quedan? Ahí por lo menos 10 kilómetros 10 kilómetros Que nosotros Pasamos por riachos Apenas llegamos Y si duele Tenemos que salir caminando Y tenemos que volver Caminando Y los cultivos Se fundieron todos Con la lluvia Ahí ya casi Ya no duele Y ya casi no No su peso Por la cantidad De agua que tiene Su ovejita La estaban muriendo Sus chiquitos Porque la lluvia Nos va a ser Y necesitamos La lluvia de Si el que quiera Colaborar Si el que quiera Participar En una cruzada Solidaria Para todos Necesitados Bienvenido Bueno acá Existen familias Más o menos 50 personas Que viven Y que quedan A una hora Caminando Las casas De alguno De ellos Que se mojaron ¿Vos tenés agua Hasta dónde? ¿Hasta? En las piezas En las piezas Tienen ahora Hasta En las piezas Tienen agua Muchísima agua Todavía dentro De las casas Ella Para venir A sacar Su boca Al arriba De sus rodillas Y cuarto Se moja Todo para venir Porque Tiene mucha agua Bueno hoy Te vas a ir contenta Porque se van a ir Conmigo Y te van a ayudar Y van a llevar Un montón de cosas Van a llevar Leche, fideos Para que no puedas comer Elementos de limpieza Sabones Trajimos cepillos De dientes Trajimos pasta De dientes Bueno Ropa Mucha ropa También que nos volaron Nos han llevado Hasta de Buenos Aires Sebastián Lufrán A través A través de ERSA Que nos manda Gracias Quiero agradecer Todas estas cosas De Buenos Aires De corriente ¿La qué Que está pensando En usted? Una mujer ¿Qué? No por qué Por qué Nada No nada ¿Eh? Usted También que nos abren Las puertas Nosotros ¿No? Sí Nosotros La decimos Todas Bueno 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 Esto recién comienza Vamos a venir Con más cosas ¿Eh? Y bueno Muchas gracias Y ahora vamos a empezar A preparar la bolsita ¿Eh? Vamos a empezar A separar Para que cada uno Añiga a su casa Ahora en este momento ¿Qué más bien? Muy bien Y ahora finalizamos Nos tenemos que ir No nos queremos ir Nunca ¿No? Así es Verónica No nos queremos ir Pero bueno Solamente tenemos media hora Y queremos dejarte Este mensaje de amor Que la solidaridad Es como No sé Como un milagro Que sucede todos los días Que está en vos Que está en mí Que está en Nico Que está en todos nosotros Así es Y a mí me conmueve Profundamente Cómo Cómo es solidaria La gente Muy solidaria Cómo se pudieron Juntar Esos cinco camiones Con tantas donaciones Cómo se pudieron recibir Tantas donaciones La verdad que Me profunde Me conmueve Profundamente A mí también me conmueve Cómo nos congregamos La sociedad civil Nos unimos Nos conocimos Trabajamos Pusimos lo mejor De cada uno Solamente Por vos Chamigo Por vos Chamigo Que estás sufriendo Para que no te sientas solo Todos nosotros Sentimos como vos Y somos muchos Aunque no lo creas Y sabemos Que Dios de arriba Nos va a bendecir Y nos va a seguir bendiciendo Nunca pierdas la esperanza Nunca pierdas la paz Y nunca Nunca pierdas las ganas De seguir dando amor Y para terminar Vamos con las palabras De Alejandra La directora Y con este videito Que te muestro Lo que nosotros Vivimos Para que vos también Puedas compartir La colaboración De los padres Porque cuando se mandó La nota Al otro día Le empezaron a traer Las cosas Y como te dije anteriormente Cada maestra Fue explicándole a los chicos Y yo con la alegría Que traían Y decía Señor Señor Venía a mirar Todo lo que les traje Me decían las mamás Que algunos Incluso ustedes Daban las cosas Que por ahí No querían entregar En otros lugares Y bueno Pero eso es para los Telenitos Que lo están teniendo O que el agua Le inundó todo Así que bueno Esta es nuestra Humilde colaboración Para ustedes Para la Fundación Corriente por los Niños No, no 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 Gracias por ver el video.